Me paga un disco a bailar, vente muestrar a tu madre Arriba mujer, arriba que te oigo mal Me paga un disco a pelear, pero ves no se crea No es mi lugar, y como te expliqué Ya no nos tenemos que a sudar y sudar Que bailamos, salimos del cera Que me haga fuerte a suspirar Pero para la cama, na, na, na Yo quiero bailar, quieres sudar Y vengas a mi, he puesto a rozar Yo te digo a ti, no me puedes provocar Eso no quiere decir que para la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y vengas a mi, he puesto a rozar Yo te digo a ti, no me puedes provocar Eso no quiere decir que para la cama voy Arriba mujer, arriba que te oigo mal Me paga un disco a pelear ¡Suscríbete al canal! Gracias.